Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos al lugar que siempre te mantiene el día con las informaciones más importantes del acontecer diario. Justamente hoy te contaremos una noticia sumamente importante y trata sobre la decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que finalmente incluyó en su lista negra a la compañía T&K Trading International, subsidiaria suiza de la petrolera estatal rusa. En una nueva acción contra la dictadura de Nicolás Maduro, Estados Unidos impuso este jueves sanciones a la otra filial de la petrolera estatal rusa Rosneft por sus vínculos con el régimen venezolano. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos puso en la lista negra a la compañía T&K Trading International, una subsidiaria suiza de Rosneft. T&K Trading International es otra filial de Rosneft que gestiona la venta y el transporte del petróleo crudo venezolano que está sujeto a sanciones, así lo dijo el secretario del Tesoro Steven Múnich. La administración de Donald Trump sigue comprometida a atacar a quienes apoyan la explotación del régimen corrupto de los activos petroleros de Venezuela, agregó por medio de un comunicado. Y de acuerdo a lo indicado por el Departamento del Tesoro, Rosneft y Tian Kim manejaron un gran porcentaje de las exportaciones de petróleo de Venezuela en el 2019. En enero del 2020, la subsidiaria suiza compró casi 14 millones de barriles de petróleo crudo a petróleos de Venezuela. De esta manera, Washington busca aumentar la presión sobre Rosneft que, según el gobierno del presidente Donald Trump, brinda ingresos a la dictadura de Venezuela. Ya el pasado 18 de febrero, Estados Unidos había sancionado a Rosneft Trading Sociedad Anónima porque había evadido las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y apuntalado al sector petrolero venezolano. El Departamento del Tesoro explicó que la medida contra la filial de la estatal rusa fue aplicada por operar en el sector petrolero de la economía venezolana e implica el bloqueo de los activos de la empresa que estén bajo jurisdicción estadounidense. Además, afecta a cualquier otra entidad manejada por la firma con un 50% o más acciones. Rosneft Trading Sociedad Anónima y su presidente negociaron la venta y el transporte de petróleo venezolano, así lo explicó Múnich. La medida incluyó sanciones para Dider Casimiro, presidente del directorio de Rosneft Trading, quien tuvo reuniones con oficiales de PDVSA que incluyeron proyectos de asesoramiento y oportunidades para fortalecer la relación estratégica. Tal como lo había anticipado Elliot Abram, enviado especial del gobierno de Donald Trump para Venezuela, la medida tuvo un fuerte impacto. Tras el anuncio, las acciones de Rosneft cayeron en picada hasta un 4%, aunque luego moderaron las pérdidas. En ese entonces, Abram señaló que los dos principales compradores del petróleo venezolano son India y China. Días después de las sanciones de Rosneft Trading Sociedad Anónima, tres fuentes confirmaron a la agencia Reuters que dos empresas indias de refinación de petróleo, Relance Industries and Nayara Energy planean reducir sus compras de crudo venezolano a partir del mes de abril por temor a nuevas medidas de Estados Unidos que bloqueen todas las vías para negociar con la estatal venezolana PDVSA. Un paso como ese por parte de Relance, que opera el complejo de refinación más grande del mundo y Nayara, que pertenece en parte al gigante ruso Rosneft, reduciría severamente las compras por parte de uno de los últimos grandes destinos de exportación del régimen venezolano. India representó aproximadamente un tercio de las exportaciones petroleras de Venezuela en enero. Y cambiando un poco el tema, pero siguiendo con la línea de noticias sobre las tramas sobre el régimen, nos encontramos con un titular que llamó poderosamente nuestra atención y que habla del silencio que ha guardado Michelle Bachelet sobre el hecho de que a sus delegados no les permitieran la entrada a los sótanos de tortura de la Dirección de Inteligencia Venezolana. Varios familiares y presos políticos tienen profunda decepción al conocer la actualización del informe oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, que dio a conocer la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en la cuadragésima tercera sesión del Consejo de los Derechos Humanos. Es más de lo mismo, dice un militar recluido en el anexo del Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana del Táchira. La señora Bachelet parece que actúa con precaución por las críticas del gobierno o sencillamente no se atreve a revelar lo que está sucediendo para no quedar mal con ellos. Molly de la Sota es hermana del capitán de Navío, Luis Inberto de la Sota Quiroga, quien permanece desde hace casi dos años en los inmundos sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas, sufrió agresiones físicas y hoy está en la Casa de los Sueños, un nuevo conjunto de celdas con condiciones más denigrantes contra quienes son lanzados a ese tenebroso lugar. Ella reveló en sus redes sociales que en el informe Bachelet dejó de informar lo siguiente. Primero, que Venezuela tiene las cifras más altas de presos políticos en América Latina. Segundo, no son tratos crueles. La Dirección General de Contrainteligencia Militar tortura. Tercero, no dejan entrar a sus funcionarios, los de la comisionada Michelle Bachelet, a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, a pesar del convenio que hicieron. La madre del capitán de navío de la Sota Quiroga es Sara de la Sota, quien denuncia que a los detenidos allí, como ocurre con su hijo, los tienen en condiciones infrahumanas, los tienen en la Casa de los Sueños y ni siquiera agua tienen. Mi hijo tiene medidas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Lo que sucede en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar se reveló en un artículo y ahora las madres, hermanas, hijas o esposas de los militares detenidos en los sótanos de la DGCIN reclamaron recientemente. María Gabriela Mejías, esposa del coronel Johnny Rafael Mejías Laya, dijo que su esposo está en la Casa de los Sueños, en una celda del 2x2, y adentro hay una poceta y un lavamanos sin ducha, solo le permiten salir a bañarse una o dos veces a la semana. En el caso del teniente coronel Ruperto Molina, su esposa Keila Flores narró, le quitaron las llamadas telefónicas. Tiene tres meses que no recibe luz solar. La celda de 2x2.5 con una poceta la comparte con dos personas más. Hay una litera, por lo cual uno de ellos tiene que dormir en el piso. No hay ventanas, tampoco hay aire fresco. No les permiten recibir sol ni bañarse con regularidad. La gran verdad que la alta comisionada nos revela es que los representantes que ella dejó en Venezuela no han sido tratados con consideración alguna. Los han engañado como sucedió cuando visitaron la antigua cárcel de la planta y a los 58 detenidos venezolanos, 30 por la operación Manos de Papel, 6 de la operación Manos de Metal y 22 de otros casos. Los trasladaron el 9 de marzo del 2019, un día antes de la visita de la Comisión de la ONU, para la Escuela de Custodia Franklin Ruiz, en la Yaguara, El Junjito. Los regresaron a la planta cuando la Comisión de Bachelet se había ido del recinto carcelario. Otro hecho significativo es que cuando llegaron a la cárcel militar de Ramo Verde, escoltados por custodios y visita guiada por un jefe militar, que asignó con quién hablar y las condiciones en las que se haría. Pero lo peor ha sido con la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Allí no se les ha permitido entrar, mucho menos hablar con los detenidos por causas políticas, sino que el mismo día que Bachelet se fue de Venezuela, el 21 de junio de 2019, dejando a dos comisionados suyos, era capturado y hostigado el capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arevalo, hasta el punto que se produjo su deceso. La violación de los derechos humanos en Venezuela ha sido reiterada. No solo que las sugerencias de Bachelet no han sido consideradas por el gobierno de Nicolás Maduro, sino que la Dirección General de Contrainteligencia Militar amplió su área de acción y construyó un subsótano para recluir más detenidos, a la par que los tribunales militares no respetan el debido proceso. Por ello hay presos que ya cumplieron la pena, pero no los liberan. Lo insólito además es que con la excusa de un plan de trabajo de cooperación técnica entre Venezuela y la oficina de Bachelet, funcionarios y delegados de la alta comisionada realizaron en Caracas el taller de formación sobre los procedimientos especiales del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Larry de Boe dijo que como Venezuela ocupa por tercera vez un puesto en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, eso nos obliga a ser aún más eficientes en nuestro proceso de relación con esos procedimientos especiales de la Comisión de Derechos Humanos. Y a horas de Bachelet haber presentado su informe oral, ya hay otro parlamentario preso o desaparecido en manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y es el diputado Renzo Prieto. Con esto finalizamos las noticias del día de hoy y esperamos contar con tu visita en un próximo video. Esto fue Hechos Internacionales, recuerda, comenta, comparte, dale like y que no se te olvide activar la campana de notificaciones. Chao, chao. Chao, chao.